Ya pueden encontrar todos los productos de mi tienda virtual Mr.Smarket en mi página oficial con envíos internacionales a todas partes del mundo. Recuerda que tenemos hermosas maletas con diseños exclusivos y tenis inspirados en el misterio. Pon clic ya en el primer link de la descripción o entra a nuestro Instagram, arroba Mr.Smarket, para más información. ¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! ¡Hola! El día de hoy un nuevo conteo misterioso donde hablaremos de estos supuestos famosos que hicieron pactos con el diablo, no sé si sea real o no. Sé que hay muchas cosas que sí tienen que ver con magia negra y cosas como muy curiosas, pero pues no sé si sea 100% real, yo solo les doy información y ustedes deciden. Pero antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes y lo más importante que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Famosos que hicieron pactos con el diablo James Patrick Page o Jimmy Page es un músico multi-instrumentista y guitarrista que fue fundador del famoso grupo Led Zeppelin, cuya existencia fue desde el año de 1968 a 1980. Se convirtió así en uno de los más grandes y virtuosos guitarristas en el mundo entero. La banda vendió más de 300 millones de discos y ha colaborado con una gran multitud de artistas famosos, entre ellos The Rolling Stones, Eric Clapton y Jeff Beck. Se dice que siempre fue relacionado con el ocultismo y las artes oscuras, por lo cual se dice que desde un primer momento realizó un pacto con el diablo. Se dice que a principios de los 70 poseía una librería dedicada al ocultismo llamada The Equinox Booksellers and Publishers. Sin embargo, tuvo que cerrarla por todo el éxito que estaba teniendo Black Zeppelin y él no tenía tiempo para estar allí. Dicen que muchos de sus discos y también de los símbolos que él se ponía en su cuerpo durante conciertos o diferentes cosas hacían alusión al pacto con el diablo que hizo y su adoración a este. Sin embargo, después de Black Zeppelin, él siguió trabajando para más personas, otros músicos y algunas películas y dicen que cambió por completo esa onda que tenía pesada, lujubre y oscura en la música de Led Zeppelin y la cambió a una mucho más tranquila que puede denotar su terminación del pacto. Número 2 Giuseppe Tartini Este fue un músico italiano que fue violinista, compositor de la época barroca. Se convirtió en uno de los mayores virtuosos para su época y nadie lo superó hasta tiempo después que llegó el famoso Niccolò Paganini. Dicen que hizo un pacto con el diablo a través de una sonata llamada El Trino del Diablo. Según cuentan, la creó cuando él había soñado que había hecho un supuesto pacto con el diablo y que la composición que realizó era inmejorable. Estas son las palabras que él escribió al componerla. Una noche de 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafío a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia. Una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Número 3 Beyoncé Beyoncé y Jay Seed son una de las personas que más se le relaciona con este tipo de cosas. Entre ellos haber pertenecido o pertenecer a la organización Illuminati. Pero también se dice que hicieron un pacto con el diablo. Se dice incluso que el nombre de su hija Blue Ivy poniéndolo al contrario traduciría Euf Ivy. Que en el latín traduce hija de Lucifer. Ella dice que habla en algunas ocasiones de sus propias actuaciones en vivo. Como una puesta en escena basada en movimientos como de exorcismo por la manera en la que baila. Y esto la gente lo relaciona con su pacto. Ella ha dicho en algunas ocasiones Cuando estoy en el escenario soy agresiva y fuerte y no tengo miedo de mi sexualidad. El tono de mi voz se vuelve diferente y estoy sin miedo. Soy una persona diferente. Número 4 Madonna Obviamente la reina del pop tenía que estar metida dentro de los famosos que hicieron pactos con el diablo. Y dicen que ha sido expuesto evidentemente en videos como Like a Prayer. También en giras que ha hecho como Confessions. En donde hay una referencia a Cruces Torcidas. O la canción Living for the Love. Que fue tildada en los Rita Awards como un ritual satánico. Además dicen que también que se conserve tan joven por tanto tiempo es parte del pacto que hizo. Número 5 Katy Perry Como muchos han visto muchos de los videos de Katy Perry tiene una gran cantidad de simbología. Y muchos lo relacionan con un pacto que hizo ella. Se dice que a pesar de haber sido criada bajo el cristianismo. Pues sus padres eran pastores de una iglesia. Ella hizo un pacto para ingresar al mundo de la fama y ser muy reconocida. Sus padres se opusieron completamente a su carrera. Diciendo que lo que hace ella es del diablo. Y que las personas lloren y lo aclamen no es un acto de Dios. El padre de ella dice que oren por su hija. Pues es una hija de Satán. Y que debe curarse de lo maligno. Número 6 Bob Dylan Bob Dylan es un compositor, músico y poeta estadounidense que se convirtió en una de las figuras más influyentes en la música en finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Dicen que en una entrevista que tuvo para 60 Minutes dijo que su trabajo y toda su fama se la debía a el jefe. El entrevistador le preguntó a quién se refería y él dijo que se refería a el hombre o al gran jefe de esta y de otra vida. Muchas personas no saben si se refería a Dios o al diablo. Pero muchos pensaban que por la manera de ser de él se refería a su pacto. Número 7 Dave Mustaine Este era el líder de la banda Megadeth. Y él en varias ocasiones confirmó haber participado de varias sesiones espiritistas. Dijo que incluso en algunas ocasiones se le había llegado a enviar hechizos a personas que no le agradaban tanto. Sin embargo en algún punto se convirtió al cristianismo y comenzó a negarse a cantar canciones como I'm She in the UK Porque tiene la línea llamada Yo Soy Anticristo. En esta entrevista que les voy a mostrar, él cuenta en alguna parte sobre su etapa oscura. Magic and witchcraft and stuff like that isn't real or it doesn't work. And I know that it works. Mustaine's fascination with the occult continued into his adulthood. I was doing a lot of blood packs with people. This is before we found out about AIDS. It was real simple stuff where you cut your thumb and you rub it with somebody else and become blood brothers. I don't want to make a spiritual covenant and mixing my life with somebody else. I don't know who they are or how they are. The Bible said that blood is life. Número 8 Murdoch Nichols Murdoch Nichols es un personaje ficticio creado para la banda Gorilas y fue creado por Jamie Hewlett y Damon Albarn. Dicen que afirman haber hecho un pacto con el diablo y que el ojo rojo es una señal de que esto fue así. El trato supuestamente era que la banda tuviera éxito a cambio del alma de ellos. Cuentan a la que la historia del personaje es alguien que es abandonado a muy corta edad y es adoptado por otra familia pero sufre los abusos de su padre. Además de esto le hacen bullying en el colegio y comienza a desarrollar una personalidad que lo lleva a ser satanista en el futuro. Él pasaría por muchas bandas que no tendrían éxito hasta que finalmente hace este pacto y llega a ser uno de los más populares del mundo. Número 9 Robert Johnson Este es un hombre que pasó desapercibido durante su vida pues muere a una corta edad. Se desconoce su causa de muerte y también la fecha exacta en la que nació pero eventualmente se convirtió en una leyenda ya después de haber fallecido. Ha sido un poco difícil recuperar algo de su biografía tras su muerte y solo hay muy muy pocos datos de su vida. Según cuentan parece ser que era un músico que amaba dedicarse a esto pero muchas personas lo veían como alguien de mínimo talento y que no daban un centavo por su música. Lo más extraño es que buscando su discografía encontraron que seis de sus canciones hablaban del diablo. Lo más extraño es que después de un tiempo comenzó a tocar muy bien, a tener una voz maravillosa y que sus canciones comenzaron a ser mucho mejores. Dicen que fue en el momento justo en el que él hizo el pacto con el diablo. Cuentan que murió en el año 1938 a la edad de 27 años y todo parece indicar que había sido envenenado. Algunas de las letras de sus canciones como Yo y el diablo decían Enterrad mi cuerpo junto a la carretera para que mi viejo y malvado espíritu pueda subirse a un autobús de la Greyhound y viajar. Dicen que el lugar donde él murió se ha convertido en el lugar de peregrinación de muchas personas y de músicos. Y lo más increíble fue el éxito que tuvo ya después de muerto que se relaciona todo con supuestos pactos que hizo. Pero bueno, hasta aquí nuestro conteo de famosos que hicieron pactos con el diablo. Espero les haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así no olviden dejarme gusta, los deditos arriba. Comentenme qué piensan, si creen que sí, si creen que no, que otros conocen. No olviden también seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal. Y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños. Y nos vemos en el próximo. Bye.